Para yo repetir un video, un review de algún carro, es que me gustó de verdad Y hace más de dos años y pico que no vemos una de estas La Audi SQ8 Estamos aquí en Modena Auto donde este carro está disponible para la venta Y les voy a estar hablando bastante rápido pero a detalle De esta SUV deportiva Porque a pesar de que no es la RS sigue compartiendo muchos componentes La Q8 viene siendo como la guagua grande, como Sportback de la Audi Y lo más importante que va a tener la SQ8 versus las otras es el motor Porque la Q8 regular vamos a estar viendo que va a tener un motor 6 cilindros Va a tener alrededor de 300 y pico caballos de fuerza, hay unos en los 400 Pero en la SQ8 Ellos lo que usan es posiblemente uno de los motores más importantes que tiene Audi ahora mismo Que es el 4 litros V8 Twin Turbo Y si, este es el motor que usan en la Porsche Cayenne, este es el motor que usan en la Bentley Bentayga Este es el motor que usa la Lamborghini Urus, este es el motor que usa la Audi RS Q8, el RS6 Un montón de modelos más, el Panamera también usa este motor Que es un motor bastante conocido y que se le saca mucho power Aunque de fábrica trae 500 caballos y 568 libras de pie torque Que ayudan a este SUV masivo a hacer 0 a 60 en 3.8 segundos según la revista y según Audi So, un driver, una carretera preparada para eso y todas esas cosas puede sacarle un 0 a 60 mucho más bajito a este carro Y estamos hablando que es una boba familiar para 5 personas, espaciosa por dentro y todo eso Y te puede coger el cuarto de milla en los 11, sabes que es bastante rápida Y si te aburres, pues la puedes programar porque vienen un montón de programación y distintas cosas para ella Esta que estamos viendo aquí es una Premium Plus, o sea, entiéndase que no es la Prestige Pero tiene todas las opciones dentro de la Premium Plus So, vamos a ver una goma 285 vueltas redonda con sistema 4, o sea que es AWD y es el mejor sistema AWD en el mercado Con un aro 22 y los frenos S que son mucho más grandes En el frente, vamos a ver estos focos, ¿verdad? Bien bonitos de Audi con el emblema Audi Pues vamos a ver los emblemas Audi SQ8 justamente aquí, cuando nos pasamos para la parte de al lado Una curiosidad de la Q8 como tal, es que cuando abren las puertas, las puertas no tienen frame, ¿verdad? El cristal está expuesto atrás y al frente como están viendo en la pantalla Seguimos con la goma y como mencioné, es un estilo Sportback, así que esta parte de atrás, ¿verdad? Tiene lo que le dicen el Sloping Roof, que baja Tenemos los focos bien bonitos de Audi y para ser modelo SQ8 Tenemos una doble salida redonda y una doble salida redonda también Vamos a darle aquí una B Abre y miren todo el espacio que tenemos para allá adentro Tenemos el cover, ¿verdad? Que hemos visto en otros carros ya Vamos a ver a qué lado salía Ahí está Y para que tengas unidad del espacio que hay para acá adentro Pues sí, hay mucho espacio Este que es bastante grande, a pesar de que la capota baja un poco Te dan un espacio bastante amplio aquí adentro Para que no tengas que sacrificar nada Mira, aquí tiene el botoncito, no le di el botoncito para que Y ahí bajo y me puedo bajar más fácil Porque tiene un botoncito aquí que le das Y ella sube y baja para que se te haga mucho más fácil Montar y bajar las cosas, ¿verdad? O si te trepas tú, como yo estaba ahora mismo Pues con estos botones ahí, pues puedes subirlo y bajarlo Para bajarlo Y ella baja sola Y también cabe mencionar que suena bien bonita Escuchen esto En el interior vamos a ver esta butaca bien linda Con el emblema S, ¿verdad? Se ve como deportiva para la vez lujosa Y es bien cómoda, bastante amplia Son roofs panorámicos El guía, ¿verdad? Con la S justamente aquí con los paddle shifters Para la ZF8 cambio Porque mecánicamente, pues Es básicamente todas las guaguas que mencioné Como la Urus, la RCQ8 y todo lo demás Así que tiene la misma transmisión de todas aquellas Vamos a montarnos aquí Vamos a prenderla Le damos al freno A este botón que está aquí en el mismo medio Ahí prendió Ella está configurada para que prende en Dynamic Por alguna razón, ¿verdad? Pues parece que el dueño anterior Pues la había configurado así Pero cuando la prendes Prende en Dynamic bien chula Aquí en el interior vamos a ver Varias pantallas digitales Aquí en el medio, ¿verdad? Vamos a tener la de radio, media, el teléfono Navegación, todas las demás cosas Incluyendo la información del vehículo Que, como otros Audis que hemos grabado Tienes que, no es tocarlo y ya Tienes que presionarlo Y hace como un clic Vamos a poner el micrófono para que escuchen Es como un clic A pesar de que es una pantalla como tal Escuchen Que si es pantalla Pero a la misma vez es como un botón Y se siente súper cool Porque no le pasas el dedo por encima Y no lo activas, ¿sabes? No lo activas sin querer Pero aquí vamos a tener todo Lo que si el Audi Drive Select Para los modos de manejo Para bregar con la suspensión Para bregar las luces En luces de ambiente Tenemos acá abajo Para entonces bregar Todo lo que tiene que ver Con el sistema climático Para prenderlo El enfriamiento de la silla La calefacción Acá tenemos para redirigir el aire Y todas esas cosas En la pantalla principal Acá cuando estás en Dynamic Se va a ver como lo están viendo En pantalla ahora mismo Pero si le dan al botón de View Entonces cambia la manera que se ve Y con la flechita Pues entonces puedes escoger Si ves el radio El sistema de navegación Si quieres ver La información general del vehículo O le das View de nuevo Lo pones en Dynamic Y entonces puedes configurar Todo lo demás Porque estos Audi Son sumamente configurables Puedes poner la pantalla Que te dé la gana De alguna forma Mover esto para acá Moverlo para el otro lado ¿Sabes? Son bien Y son bastante user friendly también No es como que son bien complicados De usar Con dos o tres botones Que le dé Está set Son bastante fácil de utilizar También cabe mencionar Que esta tiene un package Que con el ambient lighting Y todo lo demás Lo mezcla con carbon fiber Alrededor del dash Y de la consola central Como tal Como están viendo en pantalla Y le da un toque Sumamente Elegante Y deportivo Es como una mezcla Entre elegante y deportivo Bien chévere Yo siempre digo Que Audi son los carros Como de ejecutivo Como que de un tipo Cool Claro que sí Este pero nada Yo le voy a poner La GoPro esta baua Y vamos a seguir hablando De otras cositas Mientras la probamos Gracias a Modena Auto Donde está disponible para la venta Y confíen que el precio Tampoco está mal Para todo lo que ofrece esta baua Así que vamos allá Aquí estamos de nuevo En la SQ8 Yo extraño guiar estos carros A mí me fascinó Cuando probé la gris Y por eso fue cuando Me llamaron de modelo Y me dijeron Mira tengo una SQ8 Yo Sí La quiero grabar otra vez Pues ya van como tres años Y quiero darle Como un refresh Son SUVs bien completas Les voy a ser honestos Alrededor Por menos de 100 mil dólares Estamos hablando En el range De los 85 a 90 mil dólares Vas a tener básicamente Una Urus Con turbinas más pequeñas Porque esa es la diferencia Más grande Entre la SQ8 Y la RSQ8 Las turbinas Las turbinas de la RSQ8 Son más grandes Así que esa le va a dar 597 caballos En esta Pues son más pequeñas Y tiene solamente 500 caballos Y 568 de torque La frenada Exageradamente buena El response Demasiado de bueno También Estamos hablando De un carro Que hace 0.60 En 3.8 segundos Según la marca Eso es increíble Y la ZF8 Cambio y todo lo demás Otro nivel Me gusta también Que el driving position Como la posición Que uno va guiándola Uno se siente Que está como Por encima de De todo Uno pensaría Que iba a estar Más pegado al piso Si iba a sentir Más deportiva Como una RS6 O maybe como un carro Deportivo O algo así Y a pesar de que Tiene manejo Más o menos De sedán grande O sea Entiéndase como Sedán como Un A6 Un M5 Algo así De ese estilo ¿Verdad? Porque Es una boba pesada O sea Tomado a sentir Que es pesado En curvas Y todo eso Claro está Como quería mencionarle La pantalla Tenemos Un montón De cosas Que si El sistema De navegación El sistema De sonido Es excelente En estos carros Ya sea el base O sea el más caro El sistema De sonido En los Audi Siempre es otro nivel Y los Audi Tienen algo Que siempre que me monto En uno Y lo estoy manejando O voy de pasajero Me siento importante ¿Sabes? No sé por qué Siento que soy Un ejecutivo Como dijo ahorita Este Alguien de una compañía Grande O algo así Porque los Audi Tienen Es como Otro feeling A los Mercedes Y a los BMW ¿Verdad? Son tres marcas Que compiten Una en contra de la otra Pero los BMW Yo lo siento como que Deportivo Los Mercedes Yo lo siento Lujoso Los Audi Es como Este Deportivo Cool Pero con todo el lujo Y toda la tecnología Bien futurístico ¿Sabes? Se sienten tan Especiales Y no importa el Audi Que tú estés Todos dan el mismo feeling Este Y si te montas En unos RS Pues entonces tienes Más deportivo Los S Es como que Entre medio Perfecto Entre un carro Lujoso Para usar todos los días Y un carro deportivo Porque por ejemplo Esta Vamos a ver El interior De una SQ8 Premium Con todos los features Con los carbon fiber El ambient lighting Los asientos Que enfrían y calientan Que si el cluster digital Todas estas cosas Pero a la misma vez Te meten el V8 4 litros A pesar de que Le ponen turbinas Más pequeñas Para que no sea tan agresivo Como el RS Con todo y eso ¿Sabes? Estos carros Con una programación Le sacan La vida Este ¿Verdad? He visto varias En diferentes talleres Alrededor de Puerto Rico Que han cogido La SQ8 No la RS Esta que estamos manejando Y esta es la que le sacan El power ¿Y cuál es la lógica de eso? Como mencioné Esto es un carro Entre los 85 a 90 mil dólares La RS Q8 Es un carro De 170 a 180 Y cuando vienes a ver Si tienes otro body kit Tienes otras cosas Pero Muchos clientes Prefieren entonces Montarse en esta Y meterle dinero Al motor Modificarlo Que gastar entonces Straight up Y comprarse la RS Claro está Eso es más cuestión de gusto Si tienes el power Para comprarte la RS Pues ok Dale Tienes 180 mil dólares Vete y búscala Pero si no tienes Esos 100 mil dólares De diferencia Esto es una Muy 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 Buena opción ¿Sabes? Es algo que yo he peleado Mucho en algunos videos Que uno no necesariamente Tiene que estar montado En el modelo más caro ¿Sabes? Eso de llenarse la vista Como que Ah es que Si no es RS No la quiero Contra Vean las opciones Usen la mente De verdad Ustedes necesitan Ese power extra ¿Sabes? Este carro No es lento Lo vamos a ver ahora Cuando salga de esta luz Voy a ponerla en manual A ver Se mueve el carro Del frente un poco Y vamos a ver Cómo se sienten Estos 500 Esto no tiene 500 caballos Esto no tiene 500 caballos Esto no tiene 500 caballos Este Ok No 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 Yo tenía algo Que iba a decir En la mente Y hasta se me olvidó Te lo juro Y para nuestra sorpresa Estuvimos bien Esta SQ8 No tiene 500 caballos Solamente Esta fue programada Por nuestros amigos De Eurohouse en Ponce Y dio 710 caballos De fuerza A la goma Un aumento De 210 caballos Solamente Con una computadora Es increíble El potencial Que tienen Estos Audis modernos Wow Entonces la cosa Es que el sistema Zero 4 El wheel drive Tú le das Y se va para adelante Tú no sientes El agua buscando Para ningún lado Ella va para adelante Y ya Es como Como un tren Ella está en rieles Cuando le das Por ahí para abajo Mano Pero ese pull Se sintió más duro Que una URUS Fue demasiado Se sintió más duro Que una URUS No puede ser La cosa es que Mira esto Mano Estamos en dinámica Ahora mismo Como si nada No fue hasta que Cuando cargó Esa turbina Fue como que Espérate Que Yo creo que si De antemano Yo hubiese sabido Ah no si Tiene algo Pues me lo podría esperar Pero yo todavía Estoy como que En shock Que clase de máquina Sabe Que máquina Yo la he mirado ahorita Y yo Diablo está bien bonita Y que se yo Y me gusta Y siempre me ha gustado Ese Q8 Honestamente Si yo me fuera A comprar Una Q8 Yo creo que Yo me voy Por la S Por eso De cable Que son 100 mil dólares Menos Nos podemos Ahorrar Un buen Dinerito Ahí Así que nada Yo estoy Sin palabras Honestamente No me lo esperé Es una Boba sumamente Cómoda Bien lujosa Con toda Con toda La tecnología Del mundo Y Coge Demasiado De duro Sabes No me Esperé Este pool Estoy como que En shock Ahora mismo Que Maquinón Gracias a Modena Auto Por la oportunidad Este carro Está disponible Para la venta Yo estoy En shock Estoy enamorado No sé Qué pensar Comenten a ver Lo que ustedes Piensan de Y si les Interesa Miran Vengan Para acá Que le quiero Dar otra Vueltita Así que nos vemos En el próximo Cuídense Esto Legitimamente No lo estoy actuando Esto es Un shock Mío Real Nos vemos En el próximo Cuídense Hay que darle las gracias A los clásicos UM Distributors Donde van a encontrar Todos los productos Que ustedes necesitan Para el cuidado De sus carros Ya sea Jabones Shampoo Máquina Los pads Las toallas Los pinitos de olor Todo lo que necesiten Para su carro En esa tiendita Que está ahí Lo van a encontrar Aquí en Trujillo Alto Así que cualquier cosita Me dejan saber Quiero agradecer también A nuestra gente De Inventario 360 Gracias a ello Nosotros tenemos Nuestro website Que se llama Supercarspr.com Donde vas a ver Toda nuestra gama de video Y la mayoría Del inventario Que tenemos disponible Para la venta Ahora mismo de carro Así que Si tienes un dealer Eres un vendedor O algo Y quieres una plataforma Online bien buena Inventario 360 Es la gente Que te puede ayudar En eso Que te puede ayudar Que te puede ayudar